De confirmarse las primeras impresiones, estaríamos ante una nueva grave lesión en la liga española, en este caso de la rodilla derecha del futbolista de 19 años del FC Barcelona Gaby. Todo parece apuntar a que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, aunque yo he de decir que aún tengo una secreta esperanza de que pueda ser una lesión menos grave. De confirmarse la lesión, ya digo, a estas alturas de temporada, llevamos un tercio, serían ya ocho lesiones de cruzado. Todo una cifra maldita que supera cualquier otro registro anterior. Pero en lo que llevamos de año natural, son ya 16 lesiones de cruzado. La media está en torno a las siete, ocho lesiones en toda la temporada. Y ya solo en el tramo que llevamos hasta el momento, hemos superado con creces el número total que se produce en todo un año, en toda una temporada. Muy mala noticia para el fútbol español. En los próximos días, ampliaremos las posibles causas que están incidiendo en esta plaga de lesiones, que no solamente afecta al fútbol español, porque Manchester City tiene en este momento 13 lesionados, el equipo de Guardiola. O entre todas las familias futbolísticas se pone remedio con diferentes medidas, o la competición se va a volver absolutamente inviable.